¿Qué tal? Un gusto. Buen día, bienvenido a mi casa. ¿Lablitos? Él es el presidente de la república. Es el legado que nos han dejado y en la familia fue como algo común para nosotros desde que nacimos, vamos a decir. Porque nos llevaban con la cesta abajo de las plantaciones de mandarinas en su momento. ¿Esto es? ¿Esto es una montura? Sí, parte de las dulzuras. Zapallo, durazno, patatas, sandía, cero conservantes, cero aditivos. Tampoco tanta azúcar o sí. Lo que pasa es que al no usar conservantes usamos 800 gramos o un kilo por kilo de fruta. Tratamos de enseñar a consumir lo más natural que se pueda. Incluso a la vuelta acá tengo mi propia huerta orgánica. Un árbol de manzana, de durazno. ¿Explicarles por qué el tema de las flores con las verduras? Las flores hacen como de enemigo natural, digamos. Es porque de repente los pulgones o ciertos bichitos se van a las flores y no a las plantas. Gracias. ¿El presidente? No, cuidado, por favor. Emocionada. Re bien, muy lindo. Vos sabés lo que era la primera vez que vengan a un pueblito tan chiquito, tan humilde como siempre. Una emoción enorme. Gracias. Estoy sorprendida, emocionada y feliz porque de repente mi papá con sus 97 años que le pueda dar la mano y saludarse, no sé, es una mezcla de muchas cosas.